Con la apertura económica, los precios de la canasta básica están reflejando una disminución considerable a comparación de los meses anteriores. Por ejemplo, los frijoles, arroz y huevos, que son parte fundamental en los hogares de los salvadoreños. El frijol está hasta 45.50. ¿Por libra? Por libra estamos dando 60, 65 centavos. ¿60 el sangre de toro? Sí, 65 el seda. ¿65 el seda? Sí. ¿El arrocito por libra? Esta es 50. ¿De 2 dólares? De 2 eléctricos y de 3. ¿Ha habido disminución en los precios de los huevos? Los usuarios del mercado central de San Salvador aseguran haber percibido la disminución en los principales productos de uso en el hogar, afirmando que con poco dinero pueden comprar lo necesario en el mercado para una semana. Sí, había incrementado y ya esta semana ya bajó, igual que el aceite también. ¿20 dólares? ¿20 dólares? ¿Y alcanza para una semana? ¿Para una semana? Creo que sí, con lo básico, ¿verdad? Lo básico. Sí, lo básico. La población espera que la Defensoría y el Consumidor mantenga la verificación constante y así evitar una nueva alza en los precios de los granos básicos. Con imágenes e informe de Gerardo Borja para Noticiero Hechos.